Oye, fíjense que nuestro cabecita de algodón, en su más reciente memeñera, dijo que a pesar de que los homicidios en nuestro país han ido en aumento, las cifras se están revirtiendo. Y aunque por sí misma, pues la frase no tiene lógica alguna, empieza como a cobrar sentido cuando nos ponemos a pensar que... No, no, ¿saben qué, Bémefilos? No, no, no. En realidad, no tiene sentido. ¿Cómo puede algo ir subiendo y al mismo tiempo bajando? Ahora sí que nuestro presidente se aventó una frase digna del Día de la Filosofía, pues su respuesta no más generó más preguntas, señor Alarcón. Pues sí, nada menos que... ¿Cómo la vio? Yo lo veo muy bien. Es como el reino del revés, señor. Vamos a ver el meme, Bémefilos. Vamos a verlos. ¡Ay, hijo! Han aumentado los homicidios, pero según AMLO se están invirtiendo las cifras. Oye, qué diferente se ve así de cabeza al cabecita. Sí, señor. ¿Verdad? Se le cuelga más... El cachete. Sí, señor. Sí, ¿verdad? Cuando a pesar de que aumentan los homicidios, AMLO te dice que las cifras se están revirtiendo. ¿Qué me habrá querido decir? No sé, pero eso también parece filosófico. Nada menos. Oiga, pero van 32 mil homicidios durante su Bobby. Ahí está. Nada menos. Así, así. Oye, qué cara. Sí, pues sí. No le gusta, señor. ¿Por qué son así? Oigan, a ver si podemos ver lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una pequeña síntesis. A ver si la entienden. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Es un machete, señor? ¿Y una niña? Sí. Ok. Esto es Filo Sofía. Ay, qué bonito. Ahí está. Ahí está. Quique, ya tienes que reír de mi chiste. Oiga, señor. Tú, buenazo. Tengo el mejor compañero, el mejor comediante de la historia de la televisión mexicana, señor. Hijo, mano. Bueno, pero ahí está. Ahí está, Sofía. Pero qué más tenemos que ya, en serio. Está bien, señor Alcón. Relájese, relájese. Mira, tal Mike se avergüenza de mí. No puede ser, hermano. Bueno.